Buenos días chicos, vamos a ver el tema del sector circular, vamos a ver una teoría muchachos, ¿sí? Miren, primero, ¿qué cosa es un sector circular? Un sector circular es una porción de la circunferencia que está limitado por radio, por un radio y por una longitud de arco. Es como si fuera la parte, la porción de una pizza o la porción de una torta. Tiene que tener centro, radio, radio y longitud de arco. La longitud de arco se halla así, miren chicos. El año pasado hemos visto eso, se llama LOR. La longitud de arco se halla multiplicando el ángulo por R. No te olvides que el ángulo siempre tiene que estar en radianes, tú ya sabes cómo transformar a radianes. El área de un sector circular se halla con tres fórmulas, es como un triángulo chicos. Las tres fórmulas tienen un medio, ¿está bien? Lo estoy poniendo para que se lo graben ustedes. Entonces, las tres fórmulas tienen un medio, ¿sí? Vamos a poner a la primera como teta por R cuadrado. Cuando me dan de dato teta y R uso esta fórmula. Si me dan de dato R y L uso esta fórmula. Y si me dan de dato L y teta uso esta fórmula. ¿Está bien? Acá están las tres fórmulas para hallar el área de un sector circular. Se la tienen que aprender. Sor, su, regalo y sol. ¿Está bien? Es una forma de grabarse. Trapecio circular. Un trapecio circular es una porción del sector circular que está limitado por un arco menor y un arco mayor. Y tiene una altura. ¿Se acuerdan de la fórmula de trapecio en geometría? Es base mayor más base menos por altura sobre 2. En este caso va a ser el área. Arco. La suma de los arcos. Por la altura sobre 2. Y hay una fórmula más para poder hallar el ángulo teta que no interviene en el área. El ángulo teta se halla restando el arco mayor que es L1 menos L2 sobre H. Esas dos fórmulas me interesan a mí para hallar un trapecio circular su área y para hallar el ángulo. Vamos con algunas propiedades chicos. Miren. Propiedades que vamos a usar en la próxima clase. Primero. Acá yo veo tres longitudes de arcos. ¿Sí? Va a haber un ángulo que va a estar en radianes. Los ángulos siempre están en radianes chicos. ¿Sí? Siempre. Ya está. El radio del arco 1 es A. El radio del arco 2, L2, viene de longitud de arco. Es B. Y el radio de la longitud de arco 3 es C. Usted dice, profe, el arco es como el arco del fútbol, ¿no? No, no, no. El arco es como el arco de la flecha. ¿Sí? Acá se cumple una propiedad. Longitud de arco 1 sobre su radio es proporcional a la longitud de arco 2 sobre su radio que es B. Y es proporcional a la longitud de arco 3 sobre su radio que es C. Esa es la propiedad que se cumple en la primera. Es una propiedad. Siguiente propiedad. Ya está. Cuando un sector circular lo divides en 2, ¿sí? Se va a cumplir una proporción entre ellos. Dice así. Área 1 sobre área 2 sobre área 2 es proporcional a longitud de arco 1 con longitud de arco 2 y es proporcional con el ángulo alfa y el ángulo theta. Todas estas propiedades las vamos a usar en los ejercicios. Ahí está. Siguiente propiedad. Propiedad 3. Esta propiedad si no está en el libro, chicos, miren. Tengo área 1 de este sector circular, área 2 que es área de este trapecio y área 3 que es área de este trapecio de acá. El radio del primer sector circular es A. El radio del sector circular OCD es B. Y el área del otro sector circular es C. ¿Sí? ¿Cómo se relacionan ellos mediante esta fórmula? Va a haber una proporción, se va a cumplir entre ellos. Miren. Área del primer sector circular sobre su radio al cuadrado. Área del segundo sector circular S1 más S2 sobre B al cuadrado, su radio. Área del tercer sector circular, la suma de S1 más S2 más S3 sobre C al cuadrado. Ya está. Y la última propiedad que es cuando estos son iguales, o sea, él es igual a él y él es igual a él, las áreas se van a comportar de esta forma. Esta área va a ser como S, esta área de este va a ser como 3S, esta área de este trapecio circular va a ser como 5S. Si hay uno más, sería como 7S, 9S, 11S y así. ¿Está bien, chicos? Esta teoría se tiene que copiar en el cuaderno. Gracias. Gracias.